Hola chicos, hoy vamos a hacer nuestro marco de selfie Para ello vamos a necesitar cortar dos retazos de nuestro cartón En este caso va a ser de 70 centímetros y el otro va a ser de 90 centímetros de largo El ancho si lo vamos a dejar en 10 centímetros Después lo que vamos a hacer es unir nuestras piezas El de 90 centímetros lo vamos a dejar por la parte larga Y el 70 centímetros lo vamos a colocar en la parte alta Una vez que hemos nivelado vamos a pegar con nuestra goma o con nuestra silicona Después lo que vamos a hacer es forrar nuestro cartón En este caso vamos a hacer con el papel que más nos guste Puede ser cartulina o papel kraft del color que más les guste ¡Gracias! ¡Gracias! Y por último solo vamos a colocar nuestros diseños en este caso yo lo estoy haciendo con el personaje de mini mouse pero ustedes lo pueden hacer con el personaje que más les guste o de la temática que van a realizar y listo chicos así nos ha quedado nuestro marco de selfie y y y y